¡Suscríbete! Hoy vamos a abordar ese tema. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, doctor. Un gusto tenerle con nosotros. La obesidad, más de un estado físico, es una enfermedad. Lo que tú dices, Kenneth, es interesantísimo porque definitivamente a veces decimos, ok, conozco a una persona que es gordita o que tiene sobrepeso, pero muchas veces creemos que es una característica como los ojos negros, el pelo colochón o el color de la piel, pero tenemos que recordar que la obesidad se define como una enfermedad donde nuestro cuerpo acumula mayor porcentaje de grasa del normal y obviamente esto tiene impacto a nivel de todos nuestros órganos. Generalmente nosotros cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, pensamos en el impacto físico, en que se afectan nuestras rodillas, nuestras articulaciones. Obviamente nuestro hígado se puede cargar de grasa. Tenemos dificultades porque hay más predisposición y más riesgo de tener, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol. Hay un impacto a nivel sistémico en las mujeres, la fertilidad, por ejemplo, o alteraciones en sus ciclos menstruales, pero se nos olvida una parte importante y es ver que este aumento de un porcentaje de grasa en nuestro cuerpo no solamente tiene efecto a nivel físico, sino que tiene un efecto a nivel emocional. Como hablábamos tras cámaras, yo pienso que hablar un poco sobre el sobrepeso y la obesidad es entender que nosotros como seres humanos somos seres que no solamente somos cuerpos, sino que tenemos emociones, tenemos un cerebrito que nos manda una cantidad de información importante y que por esta razón no podemos aislar de que hay un componente emocional generado por la obesidad misma, pero de igual manera hay muchas emociones, muchos inconscientes que podemos tener, muchos sentimientos reprimidos que eventualmente pueden ser los que están determinando que de pronto las estrategias que estamos implementando para disminuir de peso no funcionen o que están facilitando el desarrollo de esta enfermedad. Ahora, esa imagen que vemos ahí, básicamente como esa lucha que de pronto a uno se le da, porque quizás ya sabes que tenés que bajar de peso, ya sabes que tenés que ir a gimnasio, que tenés que hacer ejercicio, que tenés que hacer más actividad física, pero a la hora, por ejemplo, que te toca elegir qué va a almorzar y tener varias opciones, tener desde una ensalada muy saludable hasta una hamburguesa o una pizza, todo opcional, vos preferís incluso la hamburguesa o la pizza sabiendo que no deberías de comer eso. O sea, ¿qué pasa ahí, doctora? Cuando uno está claro de que tiene que hacerlo y muchas veces no solamente por estética, sino también por salud y aún así no hay manera. ¿Algunas personas le tratan de llamar fuerza de voluntad? ¿Es esto correcto? Cuéntame usted, doctora, ¿qué es la experta? ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, ustedes acaban de mencionar algo importante y es que nos recordemos que la obesidad y esta acumulación de grasa se genera porque hay un desbalance energético y definitivamente para que nuestro cuerpo almacene grasa, pues tenemos que la ingesta calórica es mayor que lo que nosotros quemamos. Entonces hay una acumulación de grasa. Sin embargo, lo que ustedes mencionan es importante. Muchas veces, es muy frecuente que la gente se sabe muy bien la teoría. Entonces la gente sabe que tiene que comerse la ensalada, sabe que tiene que ir al gimnasio, sabe que tiene que tener un cambio en el estilo de vida, pero muchas veces hay algo más fuerte que no les permite poder ejecutar estas estrategias o estas conductas que ellos en el fondo saben que deben modificar. Entonces muchas veces la gente le dice, pero es que esto es cuestión de fuerza de voluntad y en esa parte yo quisiera ser un poquito como abogado del diablo en el aspecto de que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una persona alcohólica o a una persona adicta a algún tipo de sustancia, esa persona en el fondo puede saber que esa sustancia le está haciendo daño, puede saber que esa sustancia es la que le está generando problemas en el trabajo, le está generando problemas con su familia, con su esposa, está siendo un mal ejemplo para sus hijos, por ejemplo, en el caso del alcohol. Y la teoría se la sabe muy bien y se da cuenta que la está pasando mal en su funcionar diario, pero hay algo más fuerte que no le permite poder hacer una modificación. Y aquí es la parte importante y es darnos cuenta que cuando estamos luchando con el sobrepeso, luchando con la obesidad y vemos que el camino no se nos está haciendo fácil, vemos que los resultados no son fáciles, vemos que la teoría no la sabemos bien, pero que a la hora de implementarlo hay algo que no nos permite arrancar y tener un éxito o tener unos cambios conductuales a largo plazo, pues entra la parte de darle importancia a qué más hay detrás y ese qué más hay detrás puede ser desde la parte emocional y puede ser desde la parte más profunda de sentimientos, de ciertas condiciones que pueden predisponirnos desde la parte emotiva y por eso debemos de buscar apoyo. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en los libros de medicina, obesidad, siempre te dicen el tratamiento de la obesidad es multidisciplinario y cuando hablamos de multidisciplinario, pues entra el ginecólogo, entra muchas veces el cirujano cuando van a hacer cirugía bariátrica, entra el internista, el nutricionista, el deportólogo, pero no se nos olvide de los psicólogos, no nos olvidemos de los psiquiatras, no nos olvidemos de buscar grupos de apoyo, de no dejar afuera y minimizar esa parte, de priorizar también y darle un lugar muy importante a la parte emocional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El tejido adiposo tiene un funcionamiento increíble y es un funcionamiento donde nuestro cuerpo almacena grasa como una reserva energética, el tejido adiposo nos permite generar calor, el tejido adiposo se acumula, por ejemplo, cuando es en la parte abdominal, es un tejido que es acolchonado y muchas veces nos genera protección. Entonces puede haber ciertos componentes emocionales que funcionan de forma inconsciente y por eso no logramos percibirlos y necesitamos buscar alguna terapia, algún profesional que nos ayude a descubrir cuál es el trasbambalinas de este problema porque si nuestro cuerpo muchas veces está buscando almacenar grasa para darnos más calor, para aislarnos del mundo, para hacernos invisibles, para de pronto protegerme, para de pronto ayudarme a sostenerme en mi tristeza o en mis dificultades, nosotros tenemos una explicación muchísimo más profunda que el simplemente hecho de comer ensalada e ir al gimnasio todos los días. Entonces creo que no se nos puede olvidar algo básico y es que como seres humanos somos seres que no solamente podemos preocuparnos de lo físico, lo físico es importante, invertir en nuestra salud también. Como lo repito muchísimas veces aquí en el segmento, recordemos que el autocuidado, el tener un estilo de vida saludable es parte del querernos diariamente, es parte de darnos el mensaje, me cuido, me quiero, me importo, pero cuando hay algo que nosotros sentimos que no nos permite fluir dentro de estos cambios que queremos hacer en nuestra vida, no minimicemos que dar atención a nuestra parte emocional es sumamente importante. Sí, doctora, todos somos seres emocionales, hay emociones positivas, hay emociones negativas, usted nos estaba contando algunos ejemplos detrás de cámaras, tal vez si nos puede compartir uno de ellos, ¿cuándo es que estas emociones nos afectan? ¿Son las emociones negativas o son las emociones positivas las que nos perjudican? Bueno, realmente yo pienso que cuando hablamos de emociones y obesidad, te comentaba Kenneth que por ejemplo está la emoción del paciente que está obeso y que su obesidad no le permite desenvolverse normalmente, entonces por ejemplo una persona que tiene un excesivo sobrepeso tiene problemas para las sillas en donde va a sentarse, tiene problemas porque muchas veces hay discriminación, lo vemos muchísimo con los niños, vemos como en este momento nuestro mundo es muy visual y cuando vas a pedir un trabajo, el hecho de que tengas sobrepeso muchas veces es una limitante para optar a un trabajo, entonces esta obesidad o el sobrepeso está generando emociones por tu desempeño o tu desenvolvimiento en tus diferentes ámbitos, pero por otra parte tenemos aquella dificultad de que de pronto tenemos a una mamá que por X o Y motivo perdió a su propia mamá, tuvo el fallecimiento de un hijo, tuvo alguna pérdida importante, pudiste haber perdido tu trabajo y ese conflicto ella lo vive desde estar sola, desde el sentirse desprotegida y el cerebro comienza a pedir alimentos diferentes y entonces vemos como muchas veces la gente dice cuando estoy triste el cuerpo me pide pan, cuando estoy triste el cuerpo me pide chocolate o cuando estoy triste el cuerpo me pide dulce y es porque nos damos las mañas de que hay ciertos alimentos que tienen un impacto químico y que generan cierto bienestar pero por otro lado aumentan muchísimo las calorías y entonces van a facilitar que el tejido adiposo comience a almacenar grasa, entonces vemos como la parte emocional creo yo que es como de dos vías, la emoción y las dificultades que me genera el tener sobrepeso pero también las emociones que se generaron por diferentes tipos de situaciones y hacen que nuestro cuerpo comience a funcionar diferente, a pedirnos diferente tipo de alimentos y a facilitar la acumulación de grasa. Perfecto doctor, entonces sería el éxito para tratar este tema de la obesidad, sería el hecho de poder estar claros del componente tan importante que tiene que ver lo emocional. Frida, yo creo que me encantó la frase que tú diste Kenneth de que somos seres humanos y somos seres emocionales, entonces muchas veces no podemos perder la perspectiva de que somos solo carrocería, carne, cuerpo y órganos, sino que hay mucho más detrás y cultivar nuestras emociones y darnos chancecito en medio del corre-corre diario para leer nuestro cuerpo, para leer hola cómo me siento hoy, cómo estoy hoy, el apetito que tengo mayor será, ¿por qué? Porque tengo una auditoría, porque estoy más estresado, porque me pelié con mi esposa ayer y comenzar a ver todas esas situaciones que eventualmente nos están haciendo un cambio en nuestros patrones y muchas veces estos cambios no son los más adecuados y nos facilitan el desarrollo de diferentes enfermedades y entre una de ellas tenemos la obesidad. Bueno, muchísimas gracias doctora por habernos acompañado el día de hoy. Paula Andrea siempre nos trae esos consejos y esos temas importantes para tener una vida sana. La vamos a tener la siguiente semana también. El próximo miércoles. Para que nos siga compartiendo más temas súper interesantes que yo sé que a todos les gustan. Ok, nos vemos la próxima semana entonces. Muchísimas gracias doctora, temas muy importantes. Yo creo que mucho hablamos y está muy bien el tema de cómo alimentarnos, pero dejamos también de un lado como que de pronto se nos olvida, ¿no? De que como dice Kenneth, como hemos llegado a la conclusión, somos más que eso, hay que revisarnos, hay que revisarnos qué hay dentro. Doctora, muchísimas gracias y esperamos la otra semana. La próxima semana, no se pierdan el programa, va a estar muy interesante porque vamos a hablar, el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón, entonces la próxima semana vamos a dedicar tiempo a hablar de qué van a hacer las esposas y los esposos o las mamás para cuidar a sus propias mamás cuando tuvimos un evento cardiovascular y un infarto. ¿Qué tenemos que modificar en la dieta? ¿Qué tenemos que variar? ¿Y cómo vamos a hacer para proteger nuestro corazón? Perfecto, doctora, muchísimas gracias, vamos a esperar con ansia este tema de la próxima semana. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya venimos con mucho más. ¡Gracias!